Música 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 Bajar el auto Te bajaste Te bajaste Sacame la camisa Te bajaste Sacate el casco Perdóname Me confundí Cuando empecé a contarle lo que me pasa, lo que siento Se hizo el tonto Se cayó la boca y se fue Te pareció Me vas a decir a mi como si no conociera a mi papá Cuando le dije que estaba enamorada Seguramente le dijiste que estabas enamorada, ese borracho se pudrió todo No, es como si él supiera algo que yo no se Basta Clemencia ¿De donde mierda sacas tantas pavadas? Yo me voy al taller Pero vos me tenes que averiguar algo Porque hay algo que yo no se que Teo sabe A la orden mi capitán Nomás tenemos en contacto Che muchacho bueno, me voy a poner a laburar Al Choni No lo vieron ¿A alguien vas a lo extrañar Al Choni? Este me están melo estudiando No lo voy a soportar, le voy a dar la paliza Mirale este, mirale este No Julito, el Choni no pasó por acá ¿Necesitas algo? ¿Unos mimos quizás? Y no estaría nada mal Mirá que resultaste calentón Pascual Me gusta Bueno muchachos, basta de chacharas y cositas y vamos a laburar Felicitaciones A vos te estaba buscando Perdóname mi amor All the leaves are brown All the leaves are brown And the sky is green Calibre Hace varios días que lo estamos buscando Le preguntamos a toda la familia A sus amigos, nada Hicimos la denuncia Fuimos a la morgue, a los hospitales Recorrimos todo capital Y gran Buenos Aires Ni rastros Yo tengo la foto en la billetera Y cada vez que voy al banco o voy a algún lugar Le pregunto a la gente a ver si lo vio Todo el mundo me dice lo mismo Si, yo lo vi en algún lugar Pero no sé dónde, nadie sabe dónde Yo no sé Si estamos hablando de una persona que nunca existió O él está en el imaginario de todo el mundo O si yo estoy loca O si yo estoy loca ¿Vos qué pensás? Subtitulado por Jnkoil Altyaz por Jnkoil Ares Gracias por ver el video.